El yaguareté está en una situación crítica en Argentina, en la zona del norte, Chaco, Misiones, Salta, donde habita desde hace años en esa región. Se dice que hay solo 250 ejemplares, por lo menos eso es lo que dicen los investigadores. Y eso llevaría a pensar en una situación que se denomina que estaría ecológicamente extinto. Vamos a ver si esto es así, hablando con Verónica Quiroga, ella es doctora en ciencias biológicas e investigadora del CONICET. Te saludo Verónica y lo primero que te pregunto es si es así, ¿podemos decir que el yaguareté está ecológicamente extinto? Bueno, hola Gabriela, primero que nada. En realidad, más o menos, en algunas zonas está ecológicamente extinto. La especie queda, como bien dijiste, en todo el norte del país, distribuido en tres poblaciones aisladas entre ellas, estas tres poblaciones. Entonces, cada población tiene un estado de conservación. La población chaqueña, la que abarca los bosques de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Este de Salta, estaría ecológicamente extinta porque quedan menos de 20 individuos en toda esa gran área. La población misionera de la provincia de Misiones no estaría ecológicamente extinta y la de Salta y Jujuy, la de las Yungas o Nuevas Selvas del Oeste, tampoco. Pero entre estas tres poblaciones es que no llegamos a más de 250, 300 individuos con suerte en la actualidad. Esas otras dos están un poquito mejor que la chaqueña. ¿Y las causas de esta problemática, cuáles son? Mira, la causa principal en las tres ha sido siempre la cacería directa sobre la especie. Antiguamente por una cuestión de comercio de la piel, pero desde siempre también por una cuestión de miedo a la especie, por una cuestión de problemática por predación al ganado de la gente que vive en el campo. Entonces, bueno, es una forma de represalia. Y desde hace un par de décadas y actualmente con mucha fuerza, también el tema de la deforestación, ¿no? La pérdida de hábitat. Tanto la pérdida total del hábitat como la degradación del poco hábitat que le queda, ¿no? O sea, el mal manejo de los bosques y los desmontes. Esas dos causas, cacería y deforestación, son las principales y comunes a las tres zonas. Y después, según la región, se suman algunas otras amenazas importantes, como puede ser, que creo que vale la pena mencionarlo, en la población de Misiones, el tema de los atropellamientos de Yaguareté en las zonas muy transitadas. Lo que tiene de Misiones es diferente con Chaco, por ejemplo, es que tiene rutas asfaltadas que van a cataratas, que van con mucho turismo, donde la gente anda a gran velocidad. Entonces, por ejemplo, en Misiones, el atropellamiento es un problema grave también. Y la consecuencia de la desaparición de Yaguareté, entendiendo que está por encima de la cadena trófica, ¿lo podrías explicar en dos o tres palabras o en dos o tres minutos? ¿En dos o tres horas? No. Sí, no. El Yaguareté, además de tener su valor intrínseco, puede ser una especie sumamente hermosa e importante a nivel biológico y cultural también, una especie que es ícono de casi todas las culturas de los lugares donde él habita o ha habitado. Además de este valor que creo que tienen todos los seres vivos, por el hecho de estar vivos nomás, el caso particular de esta especie es que, como bien decís, es el predador tope de la pirámide alimenticia, perdón, de la cadena alimentaria, y es el que de alguna manera regula las poblaciones de las presas y de las otras especies que vienen abajo de él, o sea, las que él se come. Y a la vez estas especies se comen a otros o comen vegetación. Bueno, la pirámide alimenticia que todos estudiamos en la primaria, bueno, el Yaguareté está arriba y cuando se elimina el predador tope, todo este equilibrio se produce un efecto en cascadas, que le decimos porque va cayendo hacia abajo y va afectando a todos los eslabones. Entonces, esos desequilibrios que al principio pueden ser sutiles, a la larga pueden tener problemas para los bosques. Y además, el hecho, creo que esto es importante, más allá de lo que provoca es la desaparición de la especie, algo importante es que nosotros sabemos que cuando está el Yaguareté, en el bosque o en la selva, cuando logramos conservarlo justamente, estamos conservando a todo el ecosistema. Es como de alguna manera un indicador, ¿no? O sea, es también una especie como bandera para poder conservar los bosques, con la importancia que tiene conservar los bosques y que todos sabemos más que otros. Entonces, es un caballito de batalla el Yaguareté, ¿no? O sea, es decir, bueno, sabemos que lo tenemos que conservar porque refleja el bienestar de todo un bosque. Es lo que se llama una especie paraguas. Lo conservas a él y estás conservando a todo lo que está abajo de él. Y me imagino que debes haber tenido algún encuentro cercano con algún Yaguareté. ¿Querés contarnos alguna experiencia, alguna anécdota? Sí, varias. Por un lado, nosotros trabajamos con esta especie, los capturamos, los anestesiamos, para ponerles collares de seguimiento. Lo hemos hecho en misiones y se ha empezado a hacer en Chaco ahora con uno de los pocos ejemplares. Entonces, ahí hay un encuentro muy cercano, ¿no? Donde lo llegás, primero lo ves en el momento de la captura, después lo tenés ahí, lo tenés hasta que tocar. Eso ha sido uno de los momentos más fuertes de mi vida en cuanto a adrenalina, emoción y alegría. Y hermoso, me imagino, ¿no? Hermosísimo. Tiene una presencia, una fuerza de ese animal impresionante y una belleza gigante. Y más allá de eso, hemos tenido encuentros misiones donde es un poquito más fácil de ver que en Chaco. Hemos tenido encuentros así de cruzárnoslo durante las tareas de campo y también un momento de festejo que le sigue un asado seguro porque es algo muy difícil. Claro. ¿Y da miedo, digamos, cuando está la presencia y todavía ustedes no lo anestesiaron o no están trabajando sobre el texto? En las capturas sí porque está enojado, ¿no? Lo tenemos agarrado de una pata y está enojado. Si bien nos está lastimando por todos los métodos que tenemos súper estudiados de cómo capturarlo, está enojado porque está ahí. Además, él te tiene miedo. El jaguarete le tiene miedo a la gente. O sea, no es una especie que se la conozca como una especie que ataca a personas, sino los habitajes de jaguarete están relacionados casi siempre a una conducta de curiosidad primero, de mirarte, de estudiarte, de ver quién y qué sos y después de alejarse. Eso en el mejor de los casos, en las poblaciones más tranquilas. Y si no, ni siquiera directamente te ve y se va. Entonces, en una situación normal de encontrárselo en el campo, si tenés la suerte de que él no se va súper rápido antes de que vos lo veas y es algún animal un poquito más confiado, el habitaje es alucinante porque es muy tranquilo y se te queda mirando. A veces hasta se puede echar y lo podés mirar un rato. Si vos estás arriba de un vehículo que tenés la tranquilidad de que estás, ni hablar. Pero tenemos relatos de encontrarnos, ¿no? A pie, caminando y es un dicho muy tranquilo. Por lo menos en experiencia no es miedo lo que te provocan estos encuentros, sino otra cosa, ¿no? Es como una mezcla de emoción, adrenalina, felicidad, porque es un privilegio poder ver este título, ¿no? Es una situación única. Y bueno, creo que es parte del mensaje que tratamos también de transmitirle a la gente en el campo, ¿no? Cambiar esta idea de que son bichos peligrosos y de que te ven y te van a comer. Lo más probable es que se puedan mirar un buen rato si él no se va antes porque está más asustado que vos y es una experiencia hermosa. Y te hago la última pregunta, Verónica. ¿Qué opinás de estos proyectos de reintroducción del Yaguareté que se hacen en Corrientes, por ejemplo, que tienen, no soy la mejor persona para decir que son exitosos, pero parecería que tienen éxito? Bien. Mirá, en el proyecto de reintroducción de Iberá hasta hace unos años atrás yo estaba incluso dentro del grupo asesor, así que los he podido seguir de cerca. Ahora ya debe hacer unos cuatro años o cinco que ya no estoy dentro del grupo asesor directo. El proyecto está muy bien pensado, muy bien manejado desde un inicio y si bien, bueno, como todo, tiene cosas para mejorar y ahí quizás ahora estoy pariendo de los últimos detalles, creo que sí, que está siendo muy exitoso. Va a ser un, sin duda, un ejemplo, un manual de instrucciones de cómo reintroducir a la especie en otros sitios. De hecho, lo está haciendo para el proyecto piloto que se está empezando en Impenetrable y bueno, ya se han liberado los primeros ejemplares, está todo muy bien, parte de los colegas con los que yo trabajo de nuestro proyecto, ellos sí están trabajando allá, monitoreando a ver qué está comiendo, qué no, cómo fluctúan las presas, necesitamos suplementar esa población probablemente en algún momento, además de frenar urgente todas las causas por las cuales la especie se sigue pidiendo, ¿no? Entonces, tienen que ir de las manos, en algunos casos los proyectos de reintroducción son sumamente necesarios, como es el caso de Iberá, donde la especie se extinguió por completo, no estaba más, entonces no te queda otra más que reintroducirlo, y en el caso de Iberáble y otras zonas se va evaluando, se va trabajando en la disminución de las causas por un lado y si hace falta se suplementan individuos, entonces esta información va a ser súper útil. bueno, muchas gracias Verónica por esta conversación muy interesante y sobre todo estos cuentos del acercamiento de estos encuentros cercanos con los yaguaretes gracias por estar en Ambiente y Medio así que seguramente en algún otro momento vamos a estar charlando de los otros mamíferos también que vos estudias con gusto cuando quieras muchas gracias a ustedes por difundir el tema que es súper importante para ayudar a la conservación de la especie así que a disposición cuando necesite gracias Verónica para nosotros también es muy importante hablar de estos temas en Ambiente y Medio así que los invito a seguir viendo Ambiente y Medio y seguramente hay algo más del yaguareté que les vamos a estar contando